El siglo XXI empezó con una declaración de la OMS, la Organización Mundial de Comercio, que estableció que la educación era un bien transable. Cuando se decide que algo puede ser comercial deseable, debe tener un precio. Y esto llevó a plantear la idea de la producción de las pruebas PISA, con el cual se le da un valor a la educación, se mide la calidad educativa. Por un lado, un poder como la idea de la educación de calidad empieza a ponerse a la educación común. La educación común es la educación que nos vuelve iguales. La idea de calidad presupone que no va a ser igual para todos, que esto es medible, diferenciable y cuantificable. De esta forma se arrasa todo aquello que tenga que ver con marcas culturales, con diferencias específicas, con los procesos personales. La calidad educativa lo que busca es ponerle un precio a la educación para poder ser vendida en el mercado. El espacio del mercado, que es el espacio donde se legitiman los derechos, permitió el avance de la educación privada y empezó a pensar que la educación pública dejó de ser aquella buena educación, aquella educación vinculada con los derechos, para pensar en hacer la idea de la escuela pública es aquella donde van aquellos que no logran acceder a la buena educación, que supuestamente, sin ningún tipo de demostración al respecto, está garantizada por la educación privada. Gracias. 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 Gracias.